Dos personas integrantes del cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha, identificados como Alfredo Guillén Salvatierra, de 25 años, y Héctor Martínez Cáceres, fueron atacados con el pico de una botella rota por parte del ciudadano José Joel Manrique Guerra, de 29 años, quien tiene un pronto herido delincuencial. Los heridos fueron llevados de inmediato al Hospital San José de Chincha, donde curaron sus heridas de corte en la cara y en el rostro. El gerente del servicio al ciudadano de la Municipalidad Provincial de Chincha, señor Luis Espedes Medgano, manifestó que las investigaciones continuarán ante este caso de agresión ante los miembros de serenazgo de Chincha. Bien, sí, el día de ayer, en horas de la mañana, en cuanto junto con la Policía Municipal, se encontraban haciendo respetar la ordenanza 014 y la 019, donde está prohibida la venta ambulatoria en algunas calles de la ciudad y la provincia de Chincha, y que también está prohibida el comercio emulatorio en las calles, salvo que tengan unos permisos regulados a nivel nacional por convenios con asociaciones que se han hecho a través ya de leyes, ¿no? Por ejemplo, los emolenteros pueden vender en la calle porque hay una ley que los ampare, los reconoce, ¿no? Pero muy aparte de eso, en este momento que los serenos están interviniendo, ¿no es cierto?, una persona que hemos identificado que es un delincuente porque tiene antecedentes por robo agravado y por ingreso al penal, ¿no es cierto?, diciendo que está defendiendo a los comerciantes, ataca con una botella, con el pico de una botella, dos serenos, cortándole a uno la cara y a otro propiciándole 14 puntos en la mano. Luego de esa intervención, las personas fueron, fue detenida esta persona, nuestro sereno atendido en el Hospital San José, están todas las partes médicas, tienen capacidad temporal por un tiempo, el otro sereno que ha sido en la mano, a pesar de tener capacidad, ha querido seguir trabajando, ¿ya? Y la persona fue capturada, lo que nos sorprende es que ciertamente es todas las trabas burocráticas que nos pedían en la comisaría y por parte de la fiscalía para poder hacer la detención, siquiera era persona por 24 horas o 48 mientras durara la investigación, ¿no? Nos ha sorprendido, ciertamente nosotros ya tomaremos las acciones a través de nuestra gerencia de asería jurídica para poder revertir este tema, ¿no? Justamente hablando con la parte contraria, ellos aducen, bueno, nos intervinieron, el hijo sale en defensa del papá por el tema de las papas, de su mercadería, pero en ningún momento hacen alusión a los cortes, ¿no? Que se le ha propiciado a estos miembros de serenazgo. Entendemos que ya el señor, ellos estaban en prisión en la carceleta, sin embargo ya todo quedó en foja cero. Sí, seguramente estas personas que agredieron, es que no van a querer, nosotros de forma extraoficial tenemos, si no él hubiera aducido pues un abuso de autoridad, o sea, si él no hubiera propiciado la agresión, el corte con el pico de botella a los serenos, ¿usted cree que ya no hubiera interpuesto la denuncia por abuso de autoridad? ¿Lo ha hecho? No, ahí está. No, y es lo que ha buscado, es lo que nos dice la Procuraduría, es la conciliación, el compromiso a resarcir económicamente a los afectados. Entonces, ¿una persona que no ha causado ningún daño, que no ha agredido a alguien, va a allanarse a querer propiciar una conciliación, va a comprometerse a realizar algún tipo de pago a una persona agredida? No pues. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando con nuestras autoridades, no tiene la suficiente, no sé, el sentido común, ¿no?, de ver y pretender. Nosotros en todas las intervenciones después no vamos a estar con una cámara o que alguien va a estar pues tomando fotos, identificando, recogiendo la botella rota. O sea, uno no piensa en eso. Los crucerenos han pensado en auxiliar a sus compañeros, en trasladarlos inmediatamente al hospital. Usted ha visto también algunas fotos que tenemos la cantidad de sangre que ha salido de esa línea, son 14 puntos que se le ha puesto. Y a mí lo que más me indigna, de verdad, y quiero decirlo así, que las mismas personas que en redes sociales o que en la prensa agarraban en los meses de enero, de febrero, criticaban la gestión porque las calles estaban tomadas por los ambulantes, criticaban la gestión porque decían que nuestra gestión cobraba cupos, que nuestra gestión se había coludido con los ambulantes. Entonces, esas mismas personas son las que están queriendo propiciar, diciendo que a través de Serenazgo o por ser municipal se está haciendo abusivos. No, señores, estamos haciendo cumplir nuestro trabajo de poder erradicar a los comerciantes de la calle y poder tener la ciudad y las calles libres para todos. Hay muchas agresiones que se dan, hay personas lastimosamente, nosotros sabemos que hay gente que necesita trabajar, eso es cierto. ¿Se les ha buscado reubicarlos? ¿Han aceptado? En Dante Delfino, en Megamercado, en el que está al costado de Plaza Bea, en Uno Nuevo, al costado del Grifo Green. ¿Han aceptado? ¿Se han ido? ¿Los pescadores dentro del propio terminal pesquero que está en la calle Pedro Moreno, la presidencia de los comerciantes pescadores tiene lugares para ellos? ¿Han aceptado? No, no han aceptado. Están viviendo y queriendo vivir en un mundo de informalidad y no sabemos, y me llega a pensar que puede haber manos oscuras que estén por detrás queriendo propiciar este caos para desestabilizar de alguna forma la gestión o para querer hacer ver que nuestro alcalde, hermano Guamán, no tiene la decisión que tomó en un momento de poder erradicar todo esto. Y esto hay que investigarlo, y por eso nosotros pedimos a la prensa que sean objetivos, que vean la situación tal cual, para que informen a la población. Me indigna decir que esta persona, como le ha dado el reportaje a ustedes, no indica la agresión. Y si él no agredió, ¿por qué concilia? Y si él no agredió, ¿por qué acepta pagar? Si él no agredió, ¿por qué no nos denuncia? En ese sentido, en esas tres situaciones, nos hemos dado cuenta que esta persona sí agredió, que esa persona sí, sí cortó la mano a este sereno, sí cortó la cara a este otro sereno. Y que esta persona tenía y tiene antecedentes de ingreso a penal, antecedentes de robo agravado. Entonces, no podemos permitir que un sereno, que representa la autoridad, que representa todos los chinchanos, sean agredidos de esa forma. Y no es la primera agresión, son varias agresiones. Y también aquí, ¿dónde está la policía para que brinde el apoyo, tanto con tránsito, con los motocárguas que se nos ponen en suque, tanto con la policía que debe estar en esa zona patrullando, para también velar de que las otras autoridades civiles, en este caso policía municipal y serenos, puedan cumplir con su labor. Que la población chinchana esté tranquila. Dijeron muchas cosas de esta gestión, antes incluso de que ingresáramos. Dijeron muchas cosas durante enero y febrero. Pero hemos visto que con el trabajo de todas las unidades, gerencias, subgerencias de municipalidad, estamos haciendo un trabajo ordenado por una chincha mejor. La recuperación de calles no solamente es ello. La recuperación de nuestras áreas verdes. La recuperación de nuestras áreas que estaban inundadas por la basura. El reordenamiento que se está dando primero a la vez legal y pronto ya a nivel operativo de la recuperación de zonas rígidas en cuanto a lo que es el tránsito vehicular. El ordenamiento que estamos haciendo de anuncios publicitarios en toda la ciudad de Chincha, porque cada uno hacía aquí lo que le daba la gana en la cuestión de temas de publicidad y estamos trabajando en eso. Los temas de inspecciones de defensa civil que van a tener sus frutos en algunas semanas. Es decir, esta gestión está queriendo hacer las cosas bien en todo sentido. Y es por eso que buscan distractores para poder querer, ¿no es cierto?, manchar y mancillar una gestión. Que la población de Chincha esté tranquila. Estas agresiones no las toleramos. Estas agresiones nos indignan. Pero también necesitamos el apoyo de la población para poder seguir trabajando. Por nuestra parte esto nos llena de energía de que estamos haciendo las cosas bien. Porque la violencia, ¿quién la utiliza? La violencia la utiliza la persona que no tiene la razón, la persona que desespera, la persona que no puede demostrar que lo que está haciendo está bien. Y en este caso, como yo siempre le digo a los serenos, ustedes son los buenos y deben comportarse con ellos. Porque la mayoría de la población, en el 95 la población, quiere que las calles estén libres de ambulantes, quiere que las calles estén ordenadas y quieren que Chincha sea mejor.